Soy Laura González y vengo de Berkeley, California. Pues allá yo trabajo en Oakland y tenemos una comunidad MAM que habla MAM muy grande y hay muchos estudiantes en el distrito. Yo soy maestra, entonces he trabajado con los estudiantes MAM por muchos años y quise venir a aprender a hablar un poco de MAM y aprender sobre su cultura. Sí, por las dos semanas, aprender un idioma en dos semanas no voy a aprender tanto, pero sí, por las dos semanas siento que he aprendido muchísimo, sobre todo en la pronunciación, que es muy distinta al inglés y al español y me costó trabajo, pero he practicado mucho con mi maestra y siento que sí, que en eso sí estoy lista para seguir adelante y seguir aprendiendo. Bueno, siento que tener la experiencia de aprender un idioma completamente nuevo me ha hecho reflexionar mucho sobre los estudiantes y los niños con quien trabajo, que están en lo mismo, viniendo a los Estados Unidos y tratando de aprender inglés. Entonces me siento más compasiva con el reto que ellos están enfrentando. Y yo creo que eso es lo que más me ha afectado, es esa humildad de tener que no saber algo y tener que pensar, yo no sé cómo decir eso, me suena raro hablar así. Y eso ya ha sido una experiencia muy beneficiosa para mí como maestra. Me siento preparada para hacer algunos materiales, como maestra bibliotecaria, quiero hacer algunos materiales en español, inglés y mal, que sean trilingües. Y también siento que preparada en algunas frases que puedo dar como la bienvenida, puedo decir hola, le puedo preguntar a los padres cómo están, decir gracias. En eso sí me siento preparada, pero tendría que seguir estudiando. Sí, me ha encantado. Las actividades han sido muy divertidas, muy interesantes, culturales. Me he sentido muy guiada y, como diría, no quiero decir protegida, pero que ha sido más fácil ir con alguien de Casa Xeranjú a las actividades, que ellos tienen sus sugerencias y entonces saben cómo llegar y mientras también nos podemos conocer en camino. La actividad que más me ha gustado es ir a la pedrera, a un programa de después de escuela que tienen aquí, Casa Xeranjú. Fue un gran placer conocer a los niños y trabajar con ellos y compartir y convivir un poquito con ellos. El apartamento está muy bien apuntado, tiene todas las cosas que se necesitan y los niños y nosotras nos sentimos muy a gusto, muy en casa cuando estuvimos en el apartamento. Nos dio buen balance de independencia y ayuda estando aquí en la Casa Xeranjú, en el apartamento. Yo me he sentido muy segura en las calles, todos con quienes he visto han sido muy amables y aunque no vea que haya mucho turismo aquí, me he sentido muy segura. Oh, yo lo recomendaría completamente, 100%. Siento que aquí estando, viviendo acá en Casa Xeranjú y asistiendo clases, siento que estoy adentro de una comunidad o una pequeña familia, especialmente como trajimos a nuestros hijos. Siento que estamos todos muy seguros aquí y siempre hay alguien que nos pueda guiar hacia lo que estamos haciendo, que nos ayude si hay algún problema, me he sentido muy en comunidad con todos aquí.